Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Este día les traemos para ustedes el primer video de nuestro canal acá conociendo el Pollo Campero de Castelanza así que acompáñenme con este video Bueno chicos, en estos momentos estamos llegando al Pollo Campero ¡Eso! Allá dice Pollo Campero Vamos a buscar un parqueo por aquí Hoy sí chicos Aquí en el parqueo está exactamente donde está el restaurante de Pollo Campero Nos encontramos acá en el Pollo Campero de Castelanza Solo que ahorita por lo del COVID pues no se puede comer acá porque normalmente funciona como restaurante solamente se puede llevar Está aquí unido con otro negocio de comida que no sé qué es pero se llama Botegla Botega Es bastante pequeño no es tan grande Ahorita solo se puede para llevar Pollo Campero de Castelanza La verdad que la atención en Pollo Campero de acá de Castelanza fue bastante buena Buen amable el chico que nos atendió Este es el centro comercial donde está exactamente el Pollo Campero de Castelanza Aquí igual mismo está el Gigante Y del lado izquierdo de la entrada de Gigante está de aquel lado está el Pollo Campero Pueden ver chicos Aquí pedimos nuestro Combo Campero Así que listo para darle con todo Bueno chicos como pueden ver pues pedimos nosotros el menú el Mix Mix Campero se llama vale 7.30 te dan tres piezas de pollo te dan las papas y te dan la ensalada por 1.30 adicional te dan ya sea un vaso de Coca-Cola o Fanta o té y ya de ahí pues aparte si tú quieres puedes comprar la Ketchup puedes comprar aunque el pan para los que les gusta comer el Pollo Campero con pan ahorita se los hago ver en todos los Pollo Campero tienen panes vale el pan cuesta 30 centavos cada pieza y si no la bolsa no me recuerdo cuánto cuesta pero también venden la bolsa trae 6 panes pero también se los venden individual y de ahí las Ketchup que no vienen incluidas en el menú que igual cuestan 25 centavos cada uno prácticamente aquí todos le venden a uno la mayonesa solo falta que te vendan la salsa la pajilla y el el tenedor que pelado pero bueno así es Italia amigos que les puedo decir queríamos comer ahí pero no nos acordábamos exactamente que debido a las restricciones por el COVID pues no se puede comer en los restaurantes así que ni modo tocó comer en el auto bueno chicos con esto despedimos este video gracias por por poder verlo y de igual forma pues esperamos traer más contenido al canal así que estén pendientes de nuestros videos amigos y es así como nos acabamos este Pollo Campero bueno chicos gracias por acompañarme en este primer video de nuestro canal síganme por favor para muchos más videos muchas más aventuras traemos buenísimas ideas para de videos de contenido para este canal así que por favor amigos denle un like a este video si aún no lo ha hecho y de igual forma suscríbase también a nuestro canal verdad aquí en la parte de abajo pueden darle click a la campanita y así pues le van a caer todas las notificaciones de nuestros videos así que amigos nos vemos a la próxima o